Tuvimos la oportunidad de conocer una marca colombiana que a través de sus productos se encarga de llevar un mensaje de FE al mundo, creando una colección versátil que conecta al público con el ideal de la marca. FE nació a principios mediados de la pandemia y estamos hablando del 2020 cuando teníamos como estas épocas en las que pues por temas de salud nos pedían quedarnos de manera obligatoria en casa y nos dimos cuenta que había un tema como pues que para nosotros digamos hablo por los creadores de la marca que somos mi esposa Beatriz Ferrer y yo decíamos que si no empezamos a tener fe en que las cosas iban a mejorar pues iba a ser muy difícil salir de esa situación. Nosotros somos personas que creemos mucho en Dios y dijimos que chévere sería poder llevar un mensaje de FE al mundo, pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros pues vendemos zapatos que tiene que ver eso con la FE probablemente muy poco y en ese proceso pues creo yo íntimo con Dios nos vino como el tema de decir una marca que signifique FE y de ahí apareció el tema de que FE significa FE en italiano. En el proceso de construcción de la identidad de la marca buscan transmitir muchas de sus expresiones y símbolos que tuvieran relación con la FE. Bueno adicionalmente al tema de la FE nosotros creemos que lo más chévere que uno puede hacer en la vida es disfrutarla, vivirla al máximo y esforzarse por hacer cosas que realmente sean valiosas. En ese orden de ideas nuestros zapatos queremos que sean un símbolo de calidad y de diseño de Colombia para el mundo. Nosotros nos identificamos porque hacemos todo un proceso creativo en el que no estamos basados en lo que ya encuentras como quien dice prehecho, sino que nosotros hemos logrado llegar a los niveles de pronto de personalización de nuestro producto desde lo principal que es la suela, las partes que tú le ves en cada uno de los detalles se hacen especialmente con medidas, con digamos pruebas para que sean exactos para nuestro producto y lo que van a encontrar es un producto que va a ser único como las personas que lo usen, es lo que más nos interesa. A lo largo de la construcción de la marca buscaron la innovación de sus productos, involucrando así la personalización de calzado al gusto de cada cliente. Empezamos a darnos cuenta que podíamos generar un proceso en el que cada zapato realmente sí fuera único y ahí fue donde se nos ocurrió empezar a buscar alternativas con artistas que los puedan pintar a mano. Nosotros utilizamos pues como tal pinturas que permiten que tú luego puedas limpiar tus zapatos sin que el diseño se vaya pues a caer y en este momento estamos trabajando con alianzas, estamos buscando comunidades colombianas que tejan, queremos hacer algo así como parches y que eso también se lo puedas involucrar a tu zapato y estoy seguro que pues con la ayuda de Dios y las personas que se van a seguir involucrando van a seguir habiendo nuevas posibilidades para cada vez más personalizar tus zapatos. Soy de un artista urbano que con su trayectoria ha sido involucrado en el arte en diferentes diseños, quien hoy el día disfruta al máximo su profesión siendo parte de esta marca. Realmente esto es personalizado, cada zapato que hacemos, cada par que hacemos lo hacemos especialmente para el cliente, entonces hablamos con el cliente, tomamos una idea y de ahí la plasmamos, hacemos como un diseño preliminar que nos dé check y listo. Es de acuerdo ya lo que concertemos con el cliente, hay diseños que son sencillos y hay otros que son complejos, entonces debido al grado de dificultad va a determinar el tiempo en que desarrollemos cada uno de los pares. La acogida del público ha sido bastante favorable, lo que ha motivado enormemente a sus fundadores para continuar con nuevos proyectos en FEDE. En muy poco tiempo les puedo decir que hemos vendido grandes cantidades, que la gente está diciéndonos cuándo salen más diseños, lanzamos al mercado inicialmente solo seis siluetas y eran solo para mujer, en este momento ya estamos trabajando en más de 15 siluetas nuevas, van a ser modelos también para hombre y queremos seguir realzando pues todo el concepto de que la moda colombiana puede llevar un mensaje de fe al mundo. Nuevos diseños, estilos exclusivos e incluso un nuevo punto de venta hará parte de grandes sorpresas que sorprenderán al público a lo largo de este año. Está la posibilidad de que FEDE en un par de meses esté en otro de los principales centros comerciales de Bogotá. Estamos en una convocatoria pues en ese digamos aspecto. Queremos empezar a encontrar los canales correctos porque vemos que nuestro producto gusta demasiado en países como Estados Unidos. Definitivamente lo que FEDE quiere hacer en el 2023 es seguir posicionando pues nuevos diseños, ampliando digamos la gama de posibilidades y dejando claro que hacer las cosas pues con valor, con sentido y 100% con calidad hace que la gente pues quiera conocer más de la marca. Apoyar a nuevas marcas con productos llenos de innovación siempre será esencial para nosotros, por eso anímense a conocer FEDE, de seguro no se arrepentirán. Yo soy Fabián Rincón, CEO y cofundador de FEDE, una marca colombiana que quiere llevar un mensaje de fe al mundo. Me encanta estar aquí en Trending, sigan este programa, véanlo, hay muchas cosas interesantes de Colombia que van a conocer a través de este tipo de canales y pues simplemente si quieren conocer más de nuestro producto, de nuestro mensaje, estamos en Instagram como FEDE Shoes y próximamente tendremos nuestro propio sitio web y pues esperamos que conozcan más de nuestro producto.